Suena así ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Salud! Yo conozco a muchos que se levantan a las 6 de la mañana a tomar Hay varios ¡Vamos a decir saludos al mundo! ¡Eso! ¡Las familias! ¡Cómo lo hay, la que rico! ¡Feliz cumpleaños, Adán! ¡Vamos a gozar todo el mundo! ¡Epa! ¡Mira! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Feliz cumpleaños, Adán! ¡Eso! ¿Dónde venderán buen trago de mañamita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañamita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que vinita Si saben cómo me pongo pa' que vinita Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que vinita Si saben cómo me pongo pa' que vinita Cantinero un trago más por el amor que se da Le he dicho que se quedará y no quiere quedársela Cantinero un trago más por el amor que se da Le he dicho que se quedará y no quiere quedársela ¡Eso! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Zapateando todito, todito! ¡Ahí! ¡Así! 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 ¡Rito! ¡El favor rústico! Cantinero un trago más por el amor que se da Le he dicho que se quedará y no quiere quedársela Cantinero un trago más por el amor que se da Le he dicho que se quedará y no quiere quedársela Cantinero un trago más por el amor que se da Cantinero un trago más por el amor que se da Le he dicho que se quedará y no quiere quedársela Cantinero un trago más por el amor que se da ¿Qué pasó con el aplauso? ¡Variado complementado! ¡Claro!